Regresa y le dijeron que su hija estaba muerta, o sea que no tenía sin duda, ajá. Cuando yo nazco, después de pasar ocho meses, mi mamá pierde la vida. Ya está nomás, el aparato la está moviendo, está muerta. La traían recostada muerta, acostada como en el hombro de una tía. Queda endeudado, queda endeudado por los gastos del funeral. Y yo me bajo llorando y... Bueno, la historia comienza así. Hola, hola, ¿cómo están? Soy La Venena Oficial. Y yo soy Robelo. Y yo, Angelito. Ahora la historia es más diferente, ahora no tenemos que hacer eso. Pero nunca me dijeron de qué va a tratar. Bueno, gente, este podcast va a ser muy diferente a los que ustedes han visto ya, se supone que ya lo han visto. Hoy cero hate. Nada, hoy ni chisme ni nada. Pero de qué hagan. Le pedimos permiso a Luis Ángel para que nos dejara hoy empezar a nosotros el capítulo. Estuvieron todos le acordiándome, déjanos a nosotros empezar, pero yo les decía, ¿pero de qué van a hablar? Que ellos iban a guiarme porque ellos querían mostrarme un talento que ellos tenían. Obvio, 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 aquí con un talento. Obvio, obvio. Antes que todo queremos preguntarte, bueno, queremos que nos cuentes un poco más a fondo. De lo que ya nos contaste de tu vida. Tu historia, de tu vida desde pequeño. Todo lo que nos contaste que pasaste. ¿Y cuál es el talento que me van a mostrar ustedes? O sea, voy a hacer yo otra vez el... Elcho, la que nos cuentes tu vida, cómo has pasado de niño que viviste. Toda la historia que ya sabes que, ajá. Pero, güey. ¡Gorda! Si no te incomoda, pues dale. Yo ya lo he contado, pero no tan a fondo ni tan así. Pero se los puedo contar. Desde cero. Desde cero. Desde que tengo uso de razón, desde que soy bebé. Sí, porque no te vas a acordar cuando tienes ocho meses. Voy a platicar. Sí, hay una historia muy triste detrás de todo esto. Ok, ya empecemos, gorda. Bueno, la historia comienza así. Mi papá y mi mamá se casan. Mi mamá queda embarazada, pierde a su primer bebé. Después que pierde a su bebé, se embaraza de nuevo, tiene a mi hermana. Después se embaraza de nuevo y tiene a otra hermana. Y esa hermana pierde la vida a los dos años, cuando tenía dos años. Entonces mi mamá estaba embarazada de otra hermana. Y cae en depresión fullmente porque se había muerto su hija a los dos años. Su hija se murió. La llevaron al hospital, que tenía una calentura muy fuerte. Regresa y le dijeron que su hija estaba muerta. O sea que no tenía cinturita. Entonces, después mi mamá pasa por esa depresión fuertísima, fuertísima, fuertísima. Y no la superaba, no la superaba, no la superaba. Y de ahí queda embarazada de mí. Cuando yo nazco, después de pasar ocho meses, mi mamá pierde la vida. Cuando mi mamá pierde la vida, pues yo tenía ocho meses de nacido. O sea, era un bebé chiquito. Entonces no sabían qué iba a pasar conmigo. O sea, era un bebé, un niño. Sí, sí. Entonces, cuentan la historia de cómo falleció mi mamá. Mi mamá fallece de lo mismo que falleció su hija. O sea, mi mamá dijo que fue un 12 de junio. Decían que le dolía mucho su cabeza. Ella tenía una tienda. Tenía una tienda. Entonces ella dice que le dolía mucho. Me cuentan pues mis tíos y mi familia, mis abuelitos, amigos, que a ella le dolía mucho su cabeza. Entonces decía, ay, es que me dolió mucho mi cabeza, me dolió mucho mi cabeza. Entonces a mí me cuidaba mi tía. Cuando se iba a la tienda me cuidaba mi tía, o sea, su hermana. Entonces ya cuando fueron por mí, ya no regresaron por mí. Se fueron a llevar al hospital. Cuando la llevan al hospital, pues mi mamá ya básicamente le dicen, la incubaron. O sea, la tuvieron en, cuando fueron a verla, según me dicen que ella había perdido la memoria. O sea, que ella perdió la memoria. Estaba como en coma, ¿no? No, o sea, ella perdió la memoria completamente. Ella estaba completamente perdida la memoria. Y fue mi tía a visitarla y le decía, ¿quieres que te traiga a tus hijos? O sea, porque tenía una niña de seis años, otra de tres años y yo de ocho meses. Entonces, ¿quieres que te traigamos a tus hijos? Y que ella no contestaba. O sea, le habían inyectado como medicina que le quemó el cerebro y le hizo perder la memoria. Mi mamá tenía 32 años. O sea, estaba muy joven. Entonces, le hizo perder la memoria. De eso cae en un, en un, en como en un paro o algo así. Y le dicen los doctores, no, la tenemos que llevar de emergencia a otro hospital. Se la llevan de emergencia a otro hospital. Y dice una tía que cuando iban en la ambulancia, al momento que prenden las tiranes, le da un infarto. De eso cuando se le mete a la lengua porque dicen que le metían los dedos en la lengua. Para que no se... Ajá. Entonces, la llevan y ya la tenían en, la tenían en, en, en el hospital. Entonces, como mi papá tenía dinero, mi abuelito tenía dinero, los doctores no dijeron que estaba muerta, sino la tenían como en coma. ¿Hasta qué dicen? Para sacar el dinero. Para sacar, según, es lo que me cuentan. No te piden, sí. Ajá, entonces, de ahí viene el momento donde mi abuelito, o sea, el papá de mi papá, va a visitarla y le dice a mi papá, hijo, ella ya está muerta. O sea, está muerta, o sea, la vela tiene, está murada, ya está, nomás, el aparato la está moviendo, está muerta. Y mi papá dice, es que yo la quiero desconectar y que esto. Entonces, le hablan a toda la familia de mi mamá. Mi mamá tiene doce hermanos, doce o diez hermanos, no sé muy bien, tiene muchos hermanos. Y ya tenía gente en Estados Unidos que pasaban de, de ilegales, o sea, de mojados. Se viene la, se vienen ellos, sus hermanos se vienen porque son muy unidos, o sea, se, se, se vienen. Y, y dice mi tía, mi tía me cuenta la que me crió, o sea, mi mamá me cuenta que, que ella, ella les pidió como que la quería ver. Entonces, cuando la desconectan, pues sí, o sea, sí estaba muerta. Ella no dio más un símbolo de nada. Entonces, se muere, pero para no pagar, la suben en la camioneta como si estuviera viva y la, y se la trajeron como para no pagar muchos, no sé, gastos de, ¿sabe qué? La, la, la traían recostada muerta, acostada como en el hombro de una tía. Y iban cuatro manejando así, pero ella muerta. Entonces, estuviera dormida. Ajá, entonces cuando llegan, la llegan a la casa, me cuenta mi tía que ella le dijo a un tío, no la vayan a meter a la caja, yo la quiero, o sea, mi mamá les dijo, no la vayan a meter a la caja porque yo quiero como un momento con ella, como, como abrazarla, ¿no? Así como que tú quieres sentir un momento a solas. Entonces, mi mamá llega y cuando, o sea, mi mamá, yo le digo a mi tía, le digo mamá, por eso voy a empezar a decir de mi mamá. Mi mamá llega y dice que cuando la mira en la caja, en la caja, que, que ella sintió como, o sea, güey, es que era su vida, güey, mi hermana, o sea, era parte, era su cuñada, su vecina, porque, o sea, vivían al lado, viven al lado, vivían al lado, era su vecina, la hermana que seguía de ella, cuñada, mejores amigas, o sea, eran todo, era todo, era su vida entera de mi tía, ¿te das cuenta lo que le estaban robando, le estaban quitando en ese momento? Entonces, con un, con tres niñitos chiquitos, o sea, el niño de ocho meses que le daba de pecho todavía, ¿te das tú? Y que era yo, entonces, era como, como en el pueblo, era como un, como ella trabajaba en la tienda, a mí me cuentan que era como un día tan triste, porque toda la gente decía, güey, el niño, o sea, el niño de ocho, el bebé de ocho meses, ella era joven, o sea, no estaba tampoco que dijeras. Y así que te daba de comer cuando tú tienes ocho meses. Pues espérate, voy a ir, voy a ir siguiendo, entonces, llega el momento donde entierran a mi mamá, y ahora viene, ¿qué va a pasar con los, con sus tres hijos? Porque no solamente era yo, era la niña de tres años, güey, mi hermana era muy, muy apegada completamente a, a, a mi mamá, era de esas de que le decía, ven a la niña, no, no, que yo no quiero con, así, entonces cuentan que, que mi hermana de tres años se salía de la casa de mis abuelitos y tocaba la puerta, güey, o sea, le tocaba la puerta de su casa, sí, que le decía, abre, sí, que le tocaba y decía, abre la puerta, abre la puerta, y no iba a haber nadie que la abriera porque la casa, al momento que se murió mi mamá, se cerraban las, se cerraban las puertas de la casa. Entonces, ¿por qué se cerraron? Porque mi papá quedó endeudado, queda, queda, queda endeudado pues por los gastos del funeral, del, del hospital y todo eso. Cuando queda endeudado, él decide irse a Estados Unidos, pero todavía antes de irse, todavía antes de irse, pues él dejó claro, que yo me quedara con, él dijo que, que, que los tres nos quedábamos con, con mi abuelito, o sea, con mi, con su papá y mi abuelita, los tres nos iban a quedar ahí, pero mi tía estaba muy mala, o sea, ella la habían, o sea, mi mamá le habían robado a su hermana. Estaron todas sumidas. Sí, entonces ella, ella rápido cuenta que, que ella me abraza y él le decía, déjamelo a mí, por favor, déjamelo a mí, déjamelo a mí, porque como que ella se sentía conmigo, se sentía como un poquito más viva, ¿sí me entiendes? Como que, como que yo le, yo en pocas palabras le curaba la herida de haber perdido a su hermana. Entonces, mi papá dijo, no, que es que se tiene que quedar en eso, entonces mi abuelito dice, déjasela 15, déjaselo 15 días y ya, ya cuando reflexione poquito, yo vengo por él y, y me lo llevo a la casa, para que estemos los tres juntos. Entonces, eh, pasaron muchos años, no pasaron 15 días, sino que mi papá se va a los Estados Unidos y se consiguió una esposa en Estados Unidos y, y yo me empecé a criar con mi, con mi tía y con mi tío, o sea, con su hermano de él. Entonces, cuando él regresa, eh, siempre a mí me decían, ¿dónde? Tú tienes dos mamás, una en el cielo y una, y así nunca me ocultaron, nunca me ocultaron nada. Cuando regresa mi papá de Estados Unidos, yo ya estaba un poquito grande. ¿A cuánto tiempo regresó? Como que iba y venía porque tenía papeles, o sea, él iba, venía, pero de igual tenía su familia en Estados Unidos. Entonces, cuando regresa, él quería que yo viviera con él, pero yo no lo quería, güey. O sea, yo, yo le tenía miedo, le tenía miedo en la forma de, ay, no me gustaría que estuviera viendo esto, pero fácil, le tenía un poquito miedo porque él era como que me agarraba la fuerza y me, y siempre me ponía entre las paredes de la pared donde me decía, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá Javier o a tu papá Alejandro? Y yo de, de, ¿por qué? ¿Por qué? Yo estaba chiquito, o sea, tenía ocho, ocho años, seis años, yo no sabía qué, qué pedo, ¿verdad? Pero en sí, nunca mi mamá me hizo falta en esto, en ese, en ese tiempo, en ese tiempo nunca, no me hizo falta de los, de los nueve, ocho, diez años, no, no me hizo, no, no, nunca me hizo falta. Ella me hace falta hasta que viene un giro grande, que es cuando yo cumplo mis once años. A los once años nos dan papeles a mí y a mi hermana, a mí y a mi hermana nos dan papeles y mi papá se le mete la idea de llevarnos a estudiar a Estados Unidos. O sea, básicamente el hijo de mi mamá es mi hijo y yo me lo voy a llevar. Pero me imagino el calvario de tu mamá, güey, o sea, güey, todavía se le muere su de mi hermana. Siento que ese fue el día más horrible que yo he sentido en mi vida, te lo juro. El momento donde él llega a la casa, toca en la puerta mi hermana y mi mamá sale gritando, no me quites a mi hijo, por favor, no me lo vayas a quitar, no me quites a mi hijo. Yo lloraba y me corría al clóset y me escondí y seguía llorando, seguía llorando, seguía llorando y decía, por favor, no me lo vayas a quitar y ella me abrazaba, no, es que es mi hijo, es mi hijo. Y yo nunca se me olvidaba los gritos de ella, de dolor. O sea, te lo juro, era un dolor que ella sentía fuertemente, te lo digo, así grande, un sentimiento que ella tenía tan grande que nunca, nunca se me va a olvidar cómo la vi sufrir cuando le arrebataban a su hijo. Cuando yo me voy a Estados Unidos, yo le agarro el odio más grande que puedas imaginarte a mi papá. O sea, un odio grande, o sea, un odio de grave, grave, grande de decirte, te odio con todas mis fuerzas y no quiero verte. Entonces, los dos nos convertimos en enemigos en esa casa. O sea, yo lo odiaba con todas mis fuerzas, no lo soportaba y ahí es donde yo empiezo a hacer, cambia mi vida y me doy cuenta la falta que me hice a mi mamá muerta. Cuando yo estoy en esa casa solo, porque mi papá trabajaba y mis hermanas así, yo no me hablaba. Es que él básicamente, cuando nos empezamos a pelear fuertemente, así nos peleamos, yo y mi papá, una noche nos peleamos muy, muy feo. Y yo me bajo llorando y me siento en las escaleras llorando, bonito, güey. O sea, tenía 11 años, me bajo llorando. Y una tía, otra tía de Estados Unidos, me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Pues yo estoy chiquito. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué tiene? Y yo le dije, ¿qué papá? Me dijo que me iba a adoptar con una gente de aquí de Estados Unidos, pero que a México no me regresaba. O sea, me dijo, ¿quieres que te adopte de verdad? Pero te voy a adoptar con alguien de aquí de Estados Unidos que no conoce. Y yo lloraba, pues tenía miedo, güey. Dije, ¿qué más? Si ya me broté. En eso, yo voy a que llore y llore. Y mi tío, otro tío, va y le dice, no mames, carnal. ¿Cómo verga le va a decir eso a un niño? Dijo, no puedo creer que le pueda decir eso a un niño. Dijo, sí, sí. Imagínense todo el daño que usted le ha hecho, dijo, le quitó todo. O sea, real, le está quitando todo. ¿Cómo quiere? Que él reaccione. Dijo, le quita a su papá, le quita a su mamá, le quita a sus hermanos. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo vivía con mis hermanas. Yo tenía otros hermanos, tenía otro papá, tenía otra mamá. Le cambia de comida, lo cambia de tíos, porque a nosotros nunca nos había visto en la vida. Lo cambia de escuela, de todo. O sea, acoplarte a algo que dijo, todavía dijera, se vino con su mamá y se acopla con la mamá, pero a usted, con usted nunca ha vivido. Tu papá era un desconocido. Era un desconocido porque lo conocía, obviamente, lo quería, porque me decían que era mi papá, pero nunca había tenido como ese apego con él, nunca había tenido ese afecto. Y al ver lo que me hizo que ver, hizo que llorara a la persona que más amo, que era mi mamá, más agarré, más coraje. Entonces yo cuando pasa todo eso, llega un punto donde ahí es donde me di cuenta de la falta que me hacía mi mamá, que había muerto. O sea, en todo el tiempo aquel nunca me había hecho falta, pero ya después aquí me hace la falta más grande del mundo decir, si tú estuvieras aquí, no me estuviera pasando. Yo no estuviera sufriendo de esta manera. Pasa todo eso y yo estaba mal, güey. O sea, yo en la escuela me sentía como un bicho raro porque era nuevo, güey. Tenías que iniciar a conocer gente nueva. Todo era nuevo, todo, calles, olores, hasta el olor es diferente. Llegar y no conocer ni a tu, ni a tus tíos, ni a, nunca has vivido con tu papá, no puedes como pedirle un consejo. Era una depresión que caí fullmente horrible. O sea, una cosa fea. Hasta que conozco de Dios. En la base, cuando conozco a Dios, me metí mucho en la fe de, de eso. De la iglesia. Yo estaba, sí, yo me metí mucho a la iglesia porque me sentía muy solo, me sentía muy mal. Y llegué un día donde tuve un pleito muy fuerte con, con unas tías. Muy fuerte. O sea, te lo puedo decir que tuve un pelea, una pelea con mis tíos. O sea, con mi mamá y mi papá. Me empecé a pelear muy fuerte porque yo ya tenía un, un comportamiento muy diferente a ese minito que ellos habían dejado. Ellos no se acostumbraban a ese adolescente necio, testarudo. O sea, te educaron de una forma, regresaste a Estados Unidos. De otra forma. Ah, sí. Yo regresé, he hecho una mierda de persona, una, una persona envidiosa, una persona déspota, una persona así que te odio con todas mis fuerzas. Mentiroso, güey. O sea, así. Mal, o sea, mal. Regresé con un, con una educación mala, güey. O sea, con una maldad de, de, de. Si estabas en un lugar donde no querías. De, de aborrecer a, a todo. Y de la iglesia sacaste lo de la cantada. Entonces, de aquí viene. Entonces, cuando pasa esto, llega un momento donde, donde yo dije, yo, güey, yo creo en Dios, creo en, eh, en todo. Yo dije, ¿por qué me va mal en la vida si yo soy buena persona? Yo no robo, no, no hago daño a nadie, no hago, ¿por qué me pasan tantas, 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 tantas cosas? Y yo dije, ya sé, si hoy no me demuestras que existes, te lo juro que no vuelvo a rezar y no vuelvo a, a nada. O sea, ya no voy a ir a misa, ya, ya, ya estaba harto, llorando, lloré en el baño. De esos deprimiditos cuando te venden al baño. Llore, llore, llore. Y dije, si no me lo demuestras hoy, yo no vuelvo jamás ya a, a, a confiar en Dios. O sea, alejarme de Dios completamente. Ahí dependía completamente. Pues ándale, que se me olvidó ese, ese, ese juramento que yo hice en la, en la tarde, ¿verdad? Y ya pasó todo, sí, así como mi día normal y me había olvidado. Y en la noche me faltaba una frin que yo me echo en las narices porque no puedo respirar en las noches, se me ahogaba. Entonces mi mamá me dice, ve con tu papá, porque mi papá vive en, vive en otro pueblo donde venden esas cosas. Me dijo, ve con tu papá a que te traiga el, el medicamento porque mañana no vas a poder. ¿En el inhalador? En el inhalador. ¿Por qué mañana no vas a poder dormir? Y estaba llueve, llueve, recísimo. Le dije, pues dame un pariaguas porque yo sabía que no iba a poder dormir. Entonces me voy corriendo a la tienda y le digo, mi papá, ¿me puedes traer mañana este, este inhalador, bla, bla, bla? Y yo dije, sí, mi hijo, yo se lo traigo y así. En eso, cuando iba saliendo, me habla un tío, ya está viejito mi tío, y me dice, mi hijo, ¿me ayudas a cargar a Toño? Toño es un primo de nosotros, que él tuvo un accidente muy grave, o sea, tuvo un accidente muy grave a sus como 22 o 23 años y quedó así, o sea, no se movía. Su único, lo único que él hacía en su vida era mover los ojos. Él no podía hablar, no podía escuchar, o sea, escuchaba eso, pero no podía moverse, o sea, él era completamente, su vida era así. Un espectáculo. Ajá, completamente. Entonces él tenía como cinco años cuando pasó eso, y yo sabía que Toño estaba ahí, ¿verdad? Pero nunca me había puesto a pensar a lo que, a lo que vengo a contarles ahorita. Entonces me habla mi tío y me dice que si lo ayudaba a cargar. ¿Por qué? Porque en la noche lo levantaban con una tabla y lo dejaban parado para que le escurriera la sangre para que el cuerpo le circulara. Le circulara, porque como todo el día acostado, lo paraban en la tabla, lo amarraban con, con una, con una así. Con vendas. Con vendas, todas las manos, y lo dejaban parado así. Como mi tío ya es muy viejito, no lo puede cargar, entonces en veces iban sus hijos así, le ayudaban, pero necesitaban más personas para cargarlo bien. Cuando cargan a Toño, lo estaba cargando yo, cuando lo estaba cargando, la tabla hace como un giro así. Y yo nunca, yo sabía que Toño estaba ahí, pero nunca le había visto un hoyo que tenía aquí en la cabeza. O sea, él estaba como, ¿ves esta botella que está aquí? Su cabeza estaba cira, así, sumida para adentro. O sea, esto estaba así, del lado de acá atrás, sumido así, sumido así. Y yo dije, Dios mío, así como, como no puede ser, no puede ser. Y se me vino a la mente cuando yo dije, Dios mío, si existe, quiero que lo demuestres hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo. Entonces yo empiezo a recordar muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Me paro directamente hacia, hacia, la cara de Toño era viéndome hacia mí la tabla así. Y yo mis ojos se me empezaron a, 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 a guadar, a guadar así, como a guadar donde, donde quieres llorar así, con unas ganas, así. Y yo dije, pero si hablo, voy a llorar. Y no quiero que mi tío y mi tío se den cuenta. Entonces yo les dije, nomás me acuerdo que me di la vuelta y les dije, ahorita regreso, ya me voy. Se me olvidó hasta el Pariaguas porque estaba lloviendo. Me voy corriendo por, por el, por toda la banqueta. Tú conoces mi pueblo, me voy corriendo y había siempre una troca vieja. Y me pongo a llorar como un loco, así, mal, mal. Y yo dije, Dios mío, perdóname. ¿Y sabes a lo que me refiero? Que yo me quejaba, me, me la paso quejando de la vida tanto cuando él desearía, aunque sea moverse para solucionar mi problema. O sea, yo me la pasaba diario diciéndome, me pasa a mí esto, me pasa a mí lo otro, me pasa esto, cuando él daría cualquier cosa por aunque sea decir, me duele el pie, ráscame aquí. O sea, no puedo ni hablar, no puedo hacer nada. Y me di cuenta lo que era el verdadero significado del dolor. Como que Dios me dijo a mí, no estás sufriendo por nada, estás sano, tienes ojos, tienes pelo, tienes boca, puedes trabajar, puedes hacer muchas cosas. Y tú te estás quejando por cualquier cosita cuando él daría cualquier cosita por levantarse a solucionar uno de tus problemas. Y ahí, te lo juro que dije, nunca, jamás en mi vida me voy a volver a quejar. Y dejar, o sea, me quedé así claro. Y él me dio la fuerza que yo tengo hoy. Ya cuando me duele cualquier cosa, me pasa cualquier cosa, yo digo, hay personas que sufren de verdad. Hay personas que no tienen que comer, hay personas que están en los hospitales mal gravemente y yo que tengo todo para darlo en la vida, ¿de qué me voy a quejar? O sea, ¿para qué me voy a quejar? Y dejé de sufrir, dejé de sufrir, dejé de eso hasta que me enamoro. Porque no conocía el amor. Cuando crezcas gorda y te enamores, vas a decir, ay, hijo de su madre, ¿por qué crecí? Ahorita son pendejitas ilusioncitas tuyas que te metes, pero ya antes contaba esta historia y me ponía a llorar y me ponía mal gravemente, pero ahora, no. Ahora, cinco moquitos de ir adelante. Ya ni lágrimas tengo. O sea, ya es como que yo voy viviendo mi vida al límite, así, algo bonito, algo bien. Pero cuando me enamoro, ustedes ya saben, tú, pero tú sí conoces la historia de amor. ¿Qué pasó? Siento que cuando me enamoro, a mis 23 años, conozco a mi primer amor gravemente grande, 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 porque yo no sabía lo que, o sea, había tenido parejas, relaciones y así. Fue como su primer amor, o sea, como el real, como su primer amor real. Cuando conoces realmente que estoy enamorado. Yo no sabía lo que era enamorarse. Me enamoro y qué mal me fue. Qué mal me fue que quedé en depresión mal. O sea, yo siento que yo no la había pasado tan mal. Tan mal. Porque, porque de verdad, esa vez sí, 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 sufrí mucho. Ya después la contaremos esa historia. De repente se cierra aquí el... Cuéntala de una vez. Pues ya estamos aquí, ya cuéntala. Es que es muy complicado. Ya tenemos tiempo. Tenemos tiempo, producción, ¿verdad? Tenemos. Ok. Es como una cosa que, bueno, ¿cómo, cómo me enamoro? Yo no me he dado la oportunidad de enamorarme porque estaba muy metido en la iglesia. Estaba muy demasiado... Pero nunca contaste como, fue, fue, estaba en la iglesia. Ah, pues por eso. Ya sí la conté. Sí. Cuando yo, cuando yo, cuando Toño pasa lo de mi tío, primo Toño, yo me meto demasiado más a la iglesia. O sea, empiezo a leer, empiezo a cantar en la iglesia, en Estados Unidos. Fue como el momento en el que sufriste, como empezó a sentir que le hacía falta, ¿no? O algo así. La, la música me empezó a gustar desde que era un chiquito. Yo siempre soñaba con ser artista, pero nunca dije, nunca jamás conté que quería ser artista por el bullying que se recibía en mi pueblo. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo es muy, muy machista, aunque lo quieras ver o no. Yo tenía un primo, ay, perdón, no voy a decirlo, voy a hacer el podcast, pero tengo que contar esto. Yo tenía un primo que quería ser actor. Y siempre, siempre eran burlas de que, ay, ahí va el actor. Ay, ay, ¿qué quieres ser actor, tú crees? Así, escuchaba yo. Y yo en mi mente decía, imagínate si se enteran que yo quiero ser castante. Entonces me quedé, me lo guardé. Sí, o sea, me quedé callado. Y no llega. Me quedé callado, nunca dije, hasta que me voy a Estados Unidos de grande y noté que las mentes de ellas, de mis primas, de mis tías de Estados Unidos, eran muy diferentísimas al pueblo, donde ellos me dicen, güey, cantas bien bonito, ¿por qué no tratas de cantar? ¿Por qué no tratas de hablar las cosas? ¿Por qué no tratas de hacer esto? Y tú dices, sí. O sea, como que tú dices, ¿se puede? Así como que de ellos te dicen, ¿te casas? No, simplemente la vida de ellos es así. Creces, trabajas, haces tu casa, te casas y vivir para tus hijos. Esa es la vida de todos los primos que tengo, de todos los primos que tengo. Las mujeres quedan en su casa, pierden sus sueños, pierden todo cuidando a sus hijos. No hay una ilusión, le roban todo, o sea, le roban todo. Y ahí yo iba a ese mundo. Yo me voy a Estados Unidos, trabajo, compré vacas ya para, ya, para hacer mi futuro. Yo ya después para casarme y después hacer esto y así. Y llega, no, me di cuenta que no, que la vida no era así. Que tú decides cómo quieres ser tu vida, que tú decides cómo te amargas, que tú decides cómo vivirla, que tú decides cómo ser. No tienes por qué seguir lo mismo de las personas que... Yo estaba en el mismo como las pulgas cuando estaban brincando en el mismo pa, 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 pero decidí saltar del frasco. Y yo en prender mi vuelo, te lo juro que cuando conoces las mentalidades de otras personas, te abre la tuya. Y te das cuenta que hay más probabilidades de vida fuera de eso. Entonces cuando ellos me dicen, ¿tú puedes hacer esto? Y yo, sí. Si puedes hacerlo. Y lo intenté y sí lo pude hacer. Y mírame dónde estoy. Aquí estoy. ¿Por qué? Vengo desde muy bien. Porque te lo digo en serio, te lo dije en serio. Desde el momento en que la crítica me dejó de importar, fue en el momento que yo empecé a ser feliz y a sonreír. Vivía en un amargamiento que, ay, hijo de puta. Un amargamiento mal. De eso que te levantas y yo dice, en vez de rogarle a Dios, ayúdame a vivir, yo le decía, Dios mío, ¿cuándo me vas a matar? Te lo digo así en serio. Pero nunca, te lo juro, nunca pensé en quitarme la vida. Yo nomás le rogaba a Dios y estaba manejando y decía, aquí, vuelta que me estrelle y traca y se acabó de vida. Así yo decía, yo le rogaba, yo a mí me pesaba despertar. Yo era como que eso cuando te levantas y decías, ay, otro día. Y otra vez, y empecé levantando. Ay, qué bonito día. Era pesado, pesado. Era una vida pesada hasta que empecé a luchar por mis sueños. Hasta que empecé a vivir para mí, para mí, hasta que empecé a sentir, a amar. Y cuando me enamoré, me enamoré y traca. Mal me fue, gorda. Y fue con una tiktoker. Ay, Dios. Ay, hace quién que contaste. Fue con una tiktoker y esa tiktoker me hizo mierda y hace poquito nos reencontramos. Mira, Angelito que nos reencontramos. Le echaba la culpa. Y me echaba la culpa de que estaba yendo al psicólogo por el mal que me había hecho. O sea, yo soy ella, miren. Es que es tu culpa. Porque por yo sentirme culpable de lo que te hice, yo fui al psicólogo, fui a terapia. ¿Me tuve que pagar el psicólogo? Así me lo digo. O sea, te lo digo. O sea, me quería echar. Vino a echarme la culpa de haberme tratado mal. O sea, me culpó a mí de haberme hecho lo malo que me había hecho. ¡No te duermo! Es que no sé si quiere llorar. O te está durmiendo. O finge. Yo fingo, parime ya. Entonces, cuando yo me enamoro, fue muy difícil. Pero gracias a Dios, dicen que un clavo saca otro clavo. Y creo que sí lo saco. Y yo volví a enamorar otra vez. Y me volví a enamorar. Me volví a enamorar y ahorita estoy... ¿Soltero? No. Ahorita estoy... Acuérdate que ya hablo con alguien, ¿verdad? Ay, ya. ¿Quién antes, próximamente? Está bajado. Entonces, nada, es mi historia, es mi vida de ahorita. Luchen por sus sueños. Luchen mucho por sus sueños. Nunca dejen que las palabras... De una perra. ¿Cómo es? De apagar tus sueños. Y si la persona quiere apagar tus sueños... Más a la chingada. Gente, y sálganse de su zona de confort porque créanme que... Y otra cosa... Van a empezar a vivir felices. Obvio. Y como otras personas, si quieren salir del clóset, salgan. Que no les dé miedo. Porque la gorda salió y por eso no va a la escuela. Yo salí, pero... Libre. Pero no eres libre porque dices que sufres bien mucho, que en la escuela te tratan mal y que sabe que tanto. Y que vas por las calles y te dicen que... Jout y que sabe que tanto. Jout. Y pues se dirán, como que yo digo, y si no, como que gente pendeja. La verdad sí, porque, gente, si él quiere ser libre y él quiere su libertad, tienen que dejar que la gente respeta su decisión. ¿Cuántas personas no se han suicidado, no se han matado? Porque la presión de la gente, de que hay gente muy cerrada, muy estúpida, que critica... No, no, no. Es súper feo, la neta. Entonces, yo les digo que así fue mi historia de vida. Era un poquito más, pero no me supe expresar porque no me dijeron, vamos, que me iban a preguntar mi historia para yo estar de mi casa, no sé, estudiar mi mente y decir todo. Se dijo lo que pudiste, la neta. Se dijo lo que pude. Espero les haya gustado mucho. Espero que mi historia también les ayude a ustedes. Y que no todo en la vida es color de rosa, que pueden luchar por su vida. Que de todo lo malo, agarren lo bueno. O sea, de todo lo malo que pasa. Y nada, gente, los quiero mucho. Gracias por... No se les olvide suscribirse al canal, se los vamos a agradecer mucho. Grand Centers, Estudio, La Familia Perfecta. Suscríbanse mucho. Por favor, y recuerden, lo que más les gusta comenten porque el primer comentario, si tú eres una de las primeras personas que comentan, vas a tener la posibilidad de ganar un regalito de nosotros tres. De qué. Los queremos mucho, que Dios los bendiga. Y busquen a Dios cuando se sientan tristes, gente. Se los juro que va a sanar su vida. Se los digo. Y vayan a misa todos los domingos. Aunque sean una diablita como la gorda. Y cuéntenle la historia cuando viste a confesarse antes de que nos vayamos. La gorda, la venenito, va a confesarse. Pero fue con un primer sacerdote. El primer sacerdote le dijo que qué bonito que fuera libre, que estaba muy orgulloso de todo lo que ella estaba haciendo. No, pero es que te cuento. A ver. La historia es que yo creo que el padre, si era padre, bien. Porque hay unos padres homofóbicos. Ok, deja cuento. El padre se le acerca y le dice, eres una niña bien bonita y no permitió. No, de verdad te lo digo en serio. Se le acercó y le dijo, eres una niña bien bonita. Y ¿sabes cómo nos lo hizo de primero? La gorda se para enfrente y creía que tenía que echar agua bendita y el padre la pasaba. Y yo dije, Dios mío, la está haciendo hombre. Sí, y el averero seguía con su cara de, no me ofende. Y seguía paradita, pero después cuando termina de echar el agua bendita, dijo, los dejé hasta el último, porque quería felicitarlos. Así, güey. Nos dijo, quería felicitarlos por el hermoso contenido que hacen y hacernos sonreír tanto, que sean tan naturales, tan orgánicos. Obviamente, porque me quedan de que me voy a pedir, me voy a pedir, me voy a pedir, tan rependejos. Ajá. Y no, hijo, tan reales, me encantó que fueran tan reales, tan de eso. Dijo, y estás bien bonita. Y no permitas que nadie te ofenda, que nadie esto. Y después, el padre se nos dijo eso. No, la verdad no salió, pero encantada, como de querer regresar a la iglesia y de querer confesarse. Y traca, que se confiesa con otro padre, que se vente a confesar. Y yo la miro, que sale de confesarse del DC y la miré enojada. O sea, salió así como que. La cara que hace siempre. Y se agarraba y la hacía así. Y yo, ya después saliendo y le dije, ¿qué te dijo el padre, gordito? O de la verga. Que lo corriente ya no se quitaba. Y que si quería cambiar, que siguiera el camino bien. Que porque todo lo que estaba haciendo, estaba mal. Y que todo esto. Era un padre homofóbico, yo creo. Te dan un consejo. Te dan un consejo, gordito. Consejo de hablar. Entonces la gordita salió de cualquier modo de que. Y Angelito, la veneno y Roberto se despiden. Una vez. ¡Colote! Qué bonito. Muchas gracias, gente. Ay. Te huelen como los sobacos. No. No huele como a culo. Vamos a guardar a alguien de aquí antes de que nos despidamos rápido, ¿sale? Una, dos, tres, vas. Alguien de aquí parece sopilote desplumado. Alguien de aquí está chateando con alguien y próximamente lo voy a saber. Alguien de aquí se puso el vestido lúpita. Ay. Gorda, su vestido también es de Jackie. ¿Para qué te asustes? De Jackie, quítatelo. Sí. La boda de tu hermano. No, y eso, por eso parece como el vestido, el, como cortina. Sí, gordita. Como cortina, pero rota. Con el mar cortada. Alguien de aquí todo el puto día se ríe como pendejo en la gente y le cae en el gordo que se ría. A mí me dicen que les encanta a Dirnis. Ay, gorda, tío, es que tiene bien sobibórica. Y no importa, ojona. La veneno se despiden. Se quiere despedir porque no soporta. Por eso. Por eso. Ay, gente, cuídense. Se te rompió la cortina. Ya te culo. Adiós. Bien. Adiós. 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 Adiós.